Un compromiso, una definición. Es distinto de una obligación, porque un compromiso creo que sale de uno, es algo voluntario, es algo donde uno decide comprometerse. Es una promesa, es una declaración de principios, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que uno proyecta. Me comprometí muchas veces en la vida, me comprometí con mis hijos, me comprometí con mis amigos, me comprometí con mi familia. Pero uno también se compromete con una idea, con los valores, con la fe. Con lo que quiere ser en la vida, con eso nos comprometemos, porque la primera negociación es con uno mismo. Yo me comprometí varias veces en la vida, me comprometí con un estudio, me comprometí con mi esposo. El compromiso es algo cotidiano, es algo que vivimos todos los días y ponemos a prueba todos los días. Cuando nosotros somos coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, eso nos brinda paz interior y eso dignifica al ser humano. De eso se trata. Te comprometés con tus hijos a educarlos, a orientarlos, a ayudarlos a que sean felices, a que sean buenas personas. Como empresario, te comprometés a que tus valores no queden solamente en la puerta de la empresa. Si te comprometés con la transparencia, con la equidad, eso no puede quedar en la puerta de la empresa. Esto no quiere decir que hayamos sido empresarios perfectos durante todo nuestro pasado. Esto es una aspiración a futuro. Y eso te enriquece a vos y nos enriquece a los demás. Y si se contagia, es buenísimo para toda la sociedad. Es un desafío, pero es un desafío muy inspirador. Yo me comprometo. A ser coherente entre lo que digo y lo que hago. A no consentir la corrupción. A dar trabajo digno y generar un ambiente de respeto. Porque el otro soy yo. Me comprometo con el futuro. A trabajar por prácticas sustentables. Me comprometo por el planeta. Me comprometo con mi comunidad a tratar de que todos vivan mejor. A ser tolerante y vivir de acuerdo a mis valores. A ser un líder positivo, consciente que mi actitud impacta en todos los demás. Yo firmo. Yo firmo. Yo firmo. Yo firmo. Yo firmo. Firma vos también. Yo firmo. 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 Yo firmo.